bienvenidos un mercado mixto el día de hoy tenemos el BTC en los 48 mil tenemos Ethereum en 3600 vemos que ADA está en 2.44 ADA no ha explotado ADA como que ni se mueve Solana en rojito en los 156 DOC yo voy a dañar la computadora si sigo así hello muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube tenemos buenas noticias aló aló bien me escuchan bien todo bien tenemos buena noticia hola cuando crees Coinbase wow señores vamos con la primera noticia del día para pasársela a Dani de 140U ok de 140U vamos a pasársela a Dani de una vez se escucha algo bajo vamos a darle volumen hello 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 buena marciano a ver como me escucho a ver como me escucho señores grandes noticias Coinbase oh my god que esta pasando brother hey vendí un poquito de mi Ethereum solamente le aviso aquí vendí un poquito de Ethereum porque en varios grupos me están diciendo véndelo 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 vendí un poquito de Ethereum esperando una caída porque veo BTC que va bajando so 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 te vamos del peñador mándenme camisetas de sus países necesito actualizarla pero mira esta de Binance baby uh 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 wow vienen los videos de Binance señor no vamos a tardar muchísimo tiempo vamos al Man Brew vamos al Man Brew y voy a leer los comentarios y voy a responder ahí mismo muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube tenemos grandes noticias nuevamente señores Chiva 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 ahora a Coinbase oh my god esto si yo no me lo esperaba Chiva en Coinbase tú dices wow y hay una guerra por ahí que yo voy a comenzar una guerra primero de octubre va a ser una guerra dura va a ser una guerra fuerte va a ser una guerra en contra de los check coins ok están avisados si usted tiene check coin venda ahora porque viene una guerra cabrona en contra de los check coins pero yo yo le anuncié la guerra ayer fíjense aquí yo le anuncié la guerra porque me puse a leer me puse a a investigar unos eh unos coins que ustedes me mandaron y yo digo esto es pupú esto es pupú dije yo así mismo esto es pupú viene una guerra voy a ocupar una caballería porque esta guerra será dura tal vez necesitemos ayuda del canal principal va a venir una guerra fuerte mira cuando se calmen las aguas viene guerra con varias comunidades de check coin mejor no pidan de ella porque no les va a convenir lo que yo tengo que decir mira lo que dice aquí si el white paper de un proyecto que usted quiere invertir parece un folleto de promoción de un supermercado no es hora de invertir en ese proyecto y me mencionaron de chiva y dogecoin y di mi opinión aquí no me alegro por dogecoin aquí dogecoin aquí mira no me alegro porque esta pipe moon se robaron una vaina ok no me alegro por el mal de nadie vayan a ver eso seganme en twitter señores dogecoin y chiva y ya no son considerados check coin desde mi punto de vista verdad aunque doge no tenga ningún proyecto tiene una comunidad fuerte y activa o sea la gente le está comprando la moneda y la está vendiendo ok y ya tiene mucho tiempo no va a ser una estafa con un gran apoyo de gente grande y chiva ha llegado a lugares que ni dogecoin ha llegado es mi consideración si usted quiere vender usted puede vender viene una guerra en contra de los check coins y en esa guerra no va a ser o sea en esa misma guerra no vamos a atacar ni a chiva inu ni a dogecoin porque mira esto mira mira coinbase mira el perrito que tiene coinbase miren esto señores tú quieres que yo hable mal de chiva cuando chiva ha llegado a sitios inimaginables que tú no ibas a imaginarte que chiva llegar tan lejos ojo ojo y no tengo ningún contrato no tengo ningún negocio nunca he hablado con los desarrolladores de chiva yo hablo de la comunidad y lo que la moneda ha hecho chiva va a llegar va a llegar a coinbase android ios en 15 minutos oh my god vamos a ver a ver si yo tengo mi cuenta de coinbase aquí transparencia con ustedes de una vez yo les muestro mi vaina yo no tengo miedo mira en coinbase nada más tengo mil dólares o mil mil doscientos dólares pero vamos a ver si encontramos hay dos mil dólares y tu otro cuarto menor y tu otro cuarto ah que tengo algorran aquí también vamos a ver vamos a ver que podemos encontrar aquí trade vamos a ver señores miren la cantidad de monedas que hay en coinbase no es todo el mundo que entra bueno hay varias pero veas de las que se pueden hacer hay varias pero mira ya hasta ahí llegó la cuenta fíjate mira cuántas monedas y son poquitas las monedas que llegan ahí y el hecho de que chiva llegue a coinbase es algo grande míralo aquí chiva pero todavía todavía no se puede uy y subió no tradable in your region oh oh como que no parece que todavía mira el subión que dio con este anuncio señores como que no parece que a mí no me sale tengo que ver por qué no pero ellos dicen aquí tú vas a poder comprar vender convertir recibir o guardar los chivas te vamos a dar un update cuando esté completamente disponible mi gente chiva yo dice la gente dicen en los comentarios que ya está a mí no me sale tal vez yo tenga que actualizar o algo pero yo no puedo venir aquí a decirles a ustedes que chiva es un check coin si chiva está en coinbase institutional está en coinbase pro está en coinbase regular está oye solamente falta que llegue a robin hood solamente falta que llegue a robin hood entonces como ustedes quieren que marciano le diga que chiva no es bueno díganme a ver si yo estoy bien o estoy mal díganme a ver díganme en los comentarios lo leo lo leo los leo acabo de verificar desde puerto rico y se puede comprar en coinbase regular aunque no llega no va a subir aunque llegue no va a subir marciano pero que yo no estoy diciendo que va a subir no me importa si sube o no tú estás entendiendo es que está llegando a más lugares yo sé que muchos van a decir marciano pero y por qué no sube bueno la gente no lo está comprando pero la la idea es que esté ahí eso es la idea que esté ahí cuando suceda algo pan que se vaya a viral que se crea ese fomo en la gente la gente va a ir a chiva a coinbase y decir esa moneda donde la puedo comprar mía quien está en coinbase eso es lo que usted lo así que usted lo tiene que pensar y vuelvo y digo no lo estoy convenciendo véndalo chiva si usted quiere véndelo véndalo pero chiva ha demostrado ser un proyecto serio si mañana son una estafa yo voy a ser el primero que va a ser el vídeo diciéndole me han robado si usted no le vaya a meter dinero que usted vaya a utilizar mañana chiva está ahí está bien ahí está ahí pero yo he visto que hay una comunidad fuerte de chiva y eso la ha hecho llegar a lugares que uno no se podía imaginar que un check coin pueda llegar señores desde que esto comenzó yo dije va a haber un check coin va a haber un check coin que va a llegar después de doge coin que fue el check coin que llegó yo dije va a haber otro check coin va a haber un segundo check coin damas y caballeros ese check coin es chiva y no vuelvo y digo esto no es consejo financiero ni nada yo estoy dando la noticia hay marciano pero te noto más contento obvio nene yo tengo dinero en chiva metido por transparencia se lo digo ustedes saben que yo tengo dinero metido en chiva así que yo me voy a emocionar o tú quieres que lo diga llorando tú quieres que lo diga llorando no uno se pone contento porque yo confié en este proyecto desde el día uno me engañaron muchos otros suerte que no hice tantos vídeos sobre esos como lo hice con chiva y viene una guerra primero de octubre si usted tiene algún check coin véndalo ahora que el mercado está medio medio verdoso después no digan que no se lo advertí guerra avisar no mata soldado soldado perdón viene me voy a poner ácido ácido así que van a decir claro pero marciano los check coin le hicieron le roban la mujer pero vengo vengo ácido con los check coin vengo mal llegó el momento de que ya los check coin hicieron el boom que tenían que hacer hay muy interesante pero llegó el momento de invertir en proyectos serios, llegó el momento de meter nuestro dinero en cosas que nosotros queramos colaborar para que crezcan, llegó el momento de que se acabaron las falsas promesas, proyecto que diga que no, que vamos a salvar a los lobos, que los lobos están en... No, no me importa eso, no, que ahora que la educación, que los profesores, no, ya le estoy dando algunas señales, proyecto que ustedes vean que se parezcan de que un folleto de un supermercado, no, pero le vamos a mostrar, vean el white paper de Cardano, vean el white paper de Bitcoin, vean el white paper de Solana, y si el white paper de la moneda que usted quiere invertir y no se parece, le están engañando. Si en el white paper de una criptomoneda, yo les voy a dar un avance de la guerra que viene, primero de octubre, prepárense. Si en el white paper de la moneda, ellos planean de que vamos a hacer promoción en Twitter y después en Instagram, es un check coin. Anoten eso. Si en el white paper de esa moneda están hablando de que de promoción, es un check coin. No pierdan su tiempo ahí. Llegó el momento de que la comunidad de Marciano metamos nuestro dinero y nuestro enfoque en proyectos que no de que no, que vamos a ver si esto explota. No, vaina que nosotros sepamos que van a explotar. Ya se los dije, están avisados. Vayan vendiendo, métanse a meta más y comiencen a vender. Felicidades, comunidad de Chiva. Felicidades a los que tienen su dinerito ahí, a los que han ganado dinero y vendieron allá arriba y ahora quieren comprar. Felicidades. Gran noticia para la comunidad, obviamente. ¿Estás serio? Este shit es para niños. ¿Por qué todos todos pones reales cosas como BET? Sí, buen Floki Inu. Chiva, Chiva. Mira, la gente molesta. ¿Por qué no agregan otra? Agregaron a Chiva Inu. Hay algo con Chiva Inu. Hay algo con Chiva Inu. Y mira ahí la gente emocionada. Eso ha sido todo por este video. Lo voy a dejar cortado. Mierdina, 11 minutos. Marciano Finanzas, cierra sección. Este video, Dani, suelo de una. Uf, a ver los comentarios. Real, no se ve, Marciano. Bueno, no, se jodió así, no se vea, perdón. Marciano viene ácido. Muy pronto la blockchain. ¿Cuál es tu criterio para denominarnos CheckCoin? Para denominar, viene eso. Me alegra que haya tomado esta decisión. La estaba esperando que tomaras solo proyectos serios. Exactamente. Gracias y felicidad. Uno va cambiando, señores. Nosotros vamos cambiando en este mundo, ¿verdad? Así. ¡Uh, uh, uh, uh! Como un indio al combate. Por la pipa de la paz. Para que te arrebates, socio. Prende y pasa. No sé lo que te atrasa. Ven y dale el humo de lo que llamo melaza. No paciencia, no paciencia y silenciar. Hasta que yo soy el criminal. ¡Cómo! Miren, mi micrófono. El club es plomo. Tú no eres un micrófono loco. No te acostumbres, niño. Que todo lo tuyo pasa. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Un análisis. Espérate, 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 espérate. Y viene Marciano Análisis y toda la vaina. Marciano, Saitama es un buen proyecto en crecimiento. Es una compañía registrada en Estados Unidos. Está colaborando con la ESPN, NBA y otro más. Creo que debería hacerle un análisis. Brother, primero de octubre, vamos a hablar de Saitama. Prepárate ya. Gracias por los 10 dólares. Pero ya, eh... Ve vendiendo. Gracias por los 10 dólares. Haz un video de guardar cripto en USB frío. Sí. Vamos a hacerlo corto hoy. Charly, cuando tú vayas a dar la orden de vaina, llámame. Oíste, si yo no estoy atento. ¿Dónde comprar Saitama? Víctor, marica. Van a haber mucha gente, señores. Que van a estar en contra de mí por esto. Porque no es en contra de mí. Es que yo le voy a afectar sus intereses. So, va a haber gente, prepárense. Me voy a ganar unos cuantos haters. Pero si me le viré a Apple, señores. Díganme ustedes. Marciano, Miami Coin está hot. Sí, esa taja también. Miami Coin está interesante. Los comentarios, perdón. Bitcoin a los 10 mil dólares. Coño loco, no sé, no. Señores, Saitama. Me van a hacer hablar de Saitama. Le dije que no me hagan hablar de algo porque voy a ir y le voy a mandar su avance. Le voy a mandar su avance a Saitama. Si me siguen preguntando de Saitama. Coño, no limpie esta memoria. A ver, a ver. Ustedes no quieren un avance. Dije que Saitama tiene futuro. Señores, no me hagan hablar de eso. Me la siguen mencionando. Vamos a ver. Saitama White Paper. Vamos a ver. Vamos a darle un avance. Qué vaina. Yo quería esperar el primero de vaina. Señores, vamos a ver. White Paper. Desde que tú veas que el White Paper está en inglés y en español, ya te hiciste un folleto de supermercado. Ok. Ya tú, ya ahí te, dije que en todo el idioma. Ya ahí te están diciendo algo. Vamos a ver el White Paper. Folleto de supermercado, señores. Folleto de supermercado. Folleto de supermercado, señores. Folleto de supermercado. ¿Cómo empezó esta visión en mente? Nuestro creador lanzó Saitama 1 en mayo con una pasión que confía en el proyecto. Pero, ¿qué es el proyecto? Primero inversor, entusiasta en el mundo de la cripto. Sin embargo, yo era la razón de la fuerza mayor. Nuestro creador tuvo que marchar para centrarse en su vida personal. Por lo tanto, eso no es un White Paper, señores. Es el problema. Después de esto, un comprometido grupo de individuos crearon un valioso proyecto. Se hizo a cargo Saitama Inu y continúa desarrollando que va a cambiar la vida de la gente. Va a cambiar la vida de la gente. Proyecto de supermercado, señores. El ecosistema Saitama Inu. Ajá, pero dime. Pura promesa. Saitama Edutainment. ¿Qué es eso? Canales de redes sociales. Creadores de contenido. Checkcoin. Checkcoin. Nuestro token. Checkcoin. Checkcoin. Nuestro objetivo. Lanzamiento. Mira, 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 mira. Mira la fase 3. Entrevista a empresa de TV. Web e internet. Creación de NFT. Eso no debe de. La fase 4. Entrevista en prensa. Pero es un cantante que. Es un cantante o un proyecto de criptomonedas. No. Y mira, 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 mira. Señores. Mira, mira, mira. En el White Paper. Mira, mira, mira. Únete a nuestra comunidad Telegram. En el White Paper. Telegram. En el White Paper, señores. Es el problema que no hemos leído en un White Paper. Es el problema de nosotros. Tenemos que leer un White Paper. Para que tú veas lo que un White Paper es de verdad. Marciano, tengo mil dólares para invertir en criptomonedas. ¿En qué me recomiendas invertirlo? Eh, así, así, así. El mercado está en rojito ahora. Dale un tiempito a que siga bajando. Y vamos a, y vamos a decirte dónde. Dale un tiempito. Por fin te diste cuenta que todo es una mierda como, como su nombre, loco. Son Check Coins. Marciano, vacílate Luxo. Es el confundador restante de ET y el quedador de RC20. Y está trabajando en una blockchain mejorada sobre Luxo. Quisiera saber si crees que el Bitcoin alguna vez bajará. Ok. Estaba viendo si alguien mandó más dinero. Para leerle su comentario. Gracias a los super chat. Te puse el chat de pago ayer y no me respondiste. Loco. Disculpa. Marciano, ¿qué piensas minar criptomonedas? Un verdadero proyecto de cripto descentralizado no usa Instagram. Instagram es un super centralizado y va contra la descentralización. Exactamente, loco. Marciano, ¿qué opinas de...? Es un cantante. Me parece que es un cantante. Disque responsabilidad legal y vaina. No sea representación ni garantía al destinatario de white paper a sus asesores. O sea, que si se jode... Mira aquí dónde te ponen al final. De que si se jode el proyecto, tú no puedes pelearle ni nada. Pero mira tú el mareo que te dan. No, señores. No, 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 no. Viene guerra. Primero de octubre. Primero de octubre. Le vamos a dar duro contra el muro. A mí no me está dejando comprar. Mira la recomendación de Coinbase. La recomendación de Coinbase. Comprar. Mira la recomendación de Coinbase. Un 80% comprar, un 20% vender. Popularidad número 29. Espérate. Vamos rápido. Vamos rápido con el de AMC que hoy tengo mucho trabajo. Marcianos, ¿qué iguales recomiendas? Meta más. Meta más. Vamos a ver Twitter. Twitter. Marcianos, quisiera saber en qué recomiendo invertir mil dólares hoy mismo. We are happy to announce that Shiba is now officially list. Loco, eso es gran. Shiba tiene comunidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Déjame mandar este video a Dani. He visto muchas novelas donde el actor debe llorar. No. Ahora qué hago. No. Bárbaro, pero es que tú no puedes comprar ya 5 dólares y que dé a un dólar en cada moneda, brother. No. Hay un mínimo, loco. Pero imagínate. A ver, 200. Marcianos, ¿puedo pertenecer a tu comunidad VIP? ¿Cuáles son los beneficios ahí de pertenecer? Mira. En el grupo VIP es un grupo de amigos hablando y diciendo cosas. Ahí no damos señales ni nada. Ahí yo estoy. Es donde yo hablo y digo lo disparate que hago. Por ejemplo, yo vendí mi Ethereum allá arriba en 2.600, esperando a que baje. Yo vendí mi Ethereum allá arriba otra. Dani, deja todo lo que estás haciendo, Dani. Gracias. 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 Marciano, yo tengo 9 millones de chivas en staking esperando que suba señores, yo lo tengo que dejar porque es que haciéndolo en vivo, no termino los videos totalmente de acuerdo Marciano rentabilidad equivale a utilidad o ganancia un empleo no me da una utilidad un empleo me paga por un trabajo o una inversión me da una utilidad o una ganancia yo en el caso del empleo yo ofrezco o doy un hago un desempeño de un trabajo y a cambio de eso recibo un salario voy a hacer otra noticia y me voy señores yo sé están muy buenos los superchats me está gustando 46 dólares aquí hay más dinero que en el que en el que en el live stream de Apple señores aquí es que se mueve el dinero realmente el diablo el diablo en el live stream de Apple yo tenía 30 mil personas y Marciano hizo directo de Chiba y no papá bien apoyando vendan sus otros check coin y si usted quiere meterse en un check coin métase en Chiba o sea es que Chiba era un check coin pero se ha convertido en una realidad lamentablemente para el dolor de muchos entonces mucha gente quiere venir aprovecharse y quiere tener la misma suerte pero que ha pasado estafas entonces hay que tener cuidado con eso we are single taken up into a relationship déjame yo tirarle a Chiba the best decision ever papá 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 yo no le he dado retweet ni nada chequea lo voy a decir en inglés para que ellos lo lean déjenle un like por favor a eso un retweet señores apoyando vamos a apoyar en retweet para que el coinbase vea que es lo que con la comunidad de Chiba Inu the best exchange just enlist espérate Chiba Inu Chiba Inu Moon is Chiba Inu Chiba Army Moon is next Moon is next great job papá papá la comunidad unida la comunidad unida marciano Katy Perry chairman audios hay coño audios miérgina no mi amor el pago que una ganancia tú sabes el que mandó ese audio estudió en Harvard y este este Erwin Erwin le va a decir a él que le va diablo Erwin coño loco tú sabes por qué tú sabes por qué porque yo yo me dejo llevar de la gente que sabe loco cuando yo no sé de algo yo voy y le pregunto a la gente que sabe loco Erwin le va a discutir a un tipo que se graduó en Harvard no mames Erwin di que el pago de un trabajo una ganancia tú estás haciendo un intercambio tú estás haciendo un intercambio de tu tiempo por un pago pero eso no es el tema estamos en vivo 1200 personas aquí vamos a hablar de otra noticia vamos a ver vamos a ver los comentarios esa es la ventaja de Chiva te hace millonario de una vez yo estoy joleando Chiva y Saitama bueno Oscar estamos 50 y 50 entonces ¿quién era el del audio? no, no, no era un un profesor de Harvard si se te escucha abajo subo un poquito el volumen del micro a ver aló vean este tweet señores así mismo se va a llamar el video vean este tweet vean yo tú sabes que yo me gusta en este canal irle mostrando como la gente va despertando y diciéndole señores mira me mandan 49 dólares espérate ¿quién fue? me mandan 49 no dólares Jairo Rosario gracias por todo gracias Jairo gracias Jairo aunque a veces esos 49 con 99 dan miedo me engañaron una vez Gabriel ¿oíste? me engañaron me engañaron me mandaban me mandan como 3500 dólares loco y yo hasta pedí dinero prestado yo dije no se jodió esta vaina y era mentira era un hacker jodiéndome la vida yo he sido atacado por hackers también no son ustedes nada más denme un segundo señores tengo que mandar este video a Dani por fin Marciano dice las cosas como son hay que apoyar los proyectos reales Polcado Ethereum ADA Luna Solana Matic Avalanche Algorand y BTC duro contra las Checkcoin bien papá gracias tengo apoyo de los duros tengo apoyo de gente dura ya con esta guerra estoy estoy enlistando tribus que se quieran unir a esta guerra necesito ayuda porque la guerra va a ser pesada pero ¿qué fue eso Gabo? miren lo que dijo Peter en serio en serio espera de Dani te voy a mandar un video para que deje lo que está haciendo y le meta señores muy buenos días amigos y suscriptores de youtube ustedes saben que en este canal nosotros no hacemos tanto análisis técnico ni fundamental ni nada nosotros hacemos un análisis social también y un análisis de de la humanidad de 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 como yo siempre les digo presten atención a lo que lo que se está diciendo en su en su país de que se está hablando viendo le está aquí aquí le damos un desarrollo y un seguimiento a como las criptomonedas están siendo aceptadas en el mundo por eso el video de felicidades que somos los primeros no es que somos los primeros realmente pero todavía falta mucha gente por llegar esto está comenzando y y yo sé que hay gente que está desde mucho más atrás pero eso no lo hace más duro que yo no eso lo hace que que entró primero a esto y ya y y si supo ser inteligente debe de estar ganando más que yo ahora yo para el 2022 para finales del 2022 yo voy a ser una ballena yo voy a ser así voy a decir hablamos ahora y voy a estar en Dubai allá hablando con ustedes o sea para que ustedes tengan una idea porque ya yo me voy a quedar en la criptomoneda ya yo estoy decidido porque me la criptomoneda ya yo entendí cosas que anteriormente yo no entendía y junto con el progreso junto con el mundo yo me he unido también y he ganado mucho y me va muy bien quiero que le presten atención a este tweet señores este tweet tienen ustedes este video tienen ustedes como que guardarlo en uno de sus videos favoritos ahí denle like a este video para que vayan entendiendo yo tengo que hacer una una lista de videos para 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 el convencimiento para que ustedes vean como la gente va entrando cada vez más tenemos a Peter Brandt quien rayos es Peter Brandt no lo conozco no sabemos quien es es un tipo que al parecer es duro en futuros y en y en Forex en FX desde el 1975 tiene 563 mil seguidores en Twitter es más duro que yo y más conocido que yo el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir nada simplemente tú no vas a conocer a todos los duros allá afuera nunca va a conocer pero el tipo es un duro dice yo hago tweet de char y he aprendido de la manera difícil fuertes opiniones weekly o sea que el tipo manda fuetazo cuando los fuetazo se merecen así voy hasta yo cuando esté viejito mira millonario el tipo parece que es un duro en trading en commodity en futuro el tipo es un duro digámoslo así para mí el tipo es un duro él sabe lo que está hablando pero presten atención a este tweet paren los comentarios paren todo lo que están haciendo presten atención a este tweet Gabriel presta atención que cuando los días que tú estás aquí yo como que me inspiro también a hacer este video que te convenzan oye Peter Brand desde el 1975 haciendo trading es un duro ¿verdad? es un duro en señales en futuro tú lo ves los tweets del 170 view 170 like este tiene 1000 like ¿verdad? this is called vaina pa 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 failure aquí pa 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 hablando un poquito mal de Bitcoin aquí y allá pero fíjense aquí lo que él dice señores ¿por qué Marciano me está haciendo un video de 10 minutos hablándome del tweet de Peter Brand tienen que ponerle atención? yo sinceramente me disculpo por cualquier falta de respeto mostrada a esos que se subieron en el tren de los altcoin early oye 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 lo que él está diciendo yo sinceramente le pido perdón me siento aquí así y le pido perdón a ese grupo de personas que se montaron en el tren de los altcoin temprano y han mostrado ganancias o sea tienen ganancias games dinero aquí yo me disculpo felicidades ven las felicidades aquí recuerdan el video que yo hice de felicidades mírenla aquí felicidades en el en el on a job really well done felicidades en el trabajo realmente bien hecho chequeen este punto aquí que viene chequeen lo otro chequeen lo otro chequeen lo otro ustedes son un ejemplo o ustedes ejemplifican lo mejor de la nueva generación en el mercado de los del mercado de especulators de los especuladores yo soy un dinosaurio en este nuevo juego el tipo está dándose cuenta de que el juego cambió el juego cambió oye puede ser que usted diga no marciano pero lo está diciendo de manera sarcástica pero no lo que dice yo sinceramente pido disculpas a cualquier disrespeto falta de respeto mostrado a esos que se montaron en el tren de los altcoins los altcoins estamos hablando de bitcoin bueno bitcoin no altcoins pero yo lo veo en general de lo que se montaron en esto temprano y han mostrado las ganancias felicidades en ese trabajo bien hecho ustedes ejemplifican lo mejor de la nueva generación de los market speculators yo soy un dinosaurio eso eso yo no quiero ser dramático ni nada pero la gente que habla mal de bitcoin y no quieren que bitcoin entre o la criptomoneda van a morir en verdad todos vamos a morir tú tienes que verlo desde que el mundo va cambiando el mundo va cambiando el juego cambió las cosas no son como eran antes ahora mismo a los jóvenes de allá afuera denme un segundo perdón perdón el mundo damas y caballeros el mundo damas y caballeros cambió las cosas no son como eran antes mire este señor ya entendió dijo yo atacaba mucho pero ustedes ganaron me rindo le pido disculpas yo es por ser un dinosaurio hay muchos dinosaurios que van a hablar mal de la criptomoneda porque no la entienden y además tienen demasiado dinero en dólares y está cabrón está cabrón querer cambiarlo me entiende está difícil yo lo he escuchado por ahí esto no me lo inventé yo esta palabra la he escuchado varias veces pero dicen que bitcoin y las criptomonedas es ácido y es el mayor shift en creación de riquezas que ha visto el mundo en tan poco tiempo o sea el mayor el mayor cambio que ha visto la humanidad cambio de riquezas no es que los que tienen dinero yo lo discuto con mi primo no es como que los que tienen dólares van a ser pobres sino es un shift de paradigmas tú crees que el oro llegó a 11 trillones de dólares de la noche a la mañana no se tardó 6 mil años para llegar a esa cantidad apple y yo lo digo el ejemplo porque tal vez usted no ha visto los videos míos pero apple llegó a un trillón de dólares ahora en el 2018 llegó a un trillón de dólares y apple en qué año fue fundado en qué año fue fundado en el 1976 1978 1978 y ahora fue que llegó a un trillón de dólares que es la más grande allá afuera bitcoin en mayo llegó a un trillón 10 imagínate saquen cuenta véanlo de esa manera saquen cuenta a qué la gente le está prestando atención por eso los videos de comparando bnb con iphone porque todo eso va creando una repercusión que cada vez se va haciendo más grande los tiempos han cambiado vean que usted invierte su tiempo en familia bien y en cosas que le vayan a a hacer que su a mejorar su yo del futuro esa es la misión en este canal esto ha sido todo por este video si hay video gustó como siempre una manita arriba marciano finanzas cierra sección voy a leerlo ahora señores déjenme mandar esto a Dani ya iphone 12 o el galaxy z flip 3 el galaxy z fall el tren no me gusta el flip no me gusta tanto el fall si vamos con la última noticia del día primer esto es grande esta noticia es grande déjenme leer los comentarios un poquito gracias por todo oye safe one también primero de octubre gracias por todo marciano eres mejor en educación cripto muchísimas gracias educación y filosofía también 7 este canal es de finanzas y filosofía ok me voy a cambiar el nombre a filosofías de la criptomoneda un segundo ahora que hago osuna y yo somos esta pena que siento voy a hacer otro disco con aventura y te lo bebé que hace Gabo en esa no no si en la my book si porque pero es que yo lo tengo vaina de comprar loco ellos me la dieron mira a ver si se puede usar en dos códigos pregúntale a ella how can I put my money on RD account on RD si tú vas a dejar un comentario en inglés tú no puedes decir RD tiene que decir DR se mamó Víctor que va a pasar el primero de octubre el primero de octubre va a comenzar una guerra en contra de las check coins que fue Gabo de que te ríes me da risa porque yo no era pasado tarde con los milicanos también la respuesta me llega así quiere entrar en gringo no sabe escribir y qué esto no está subiendo déjame ver déjame ver si todavía me ama como antes puedes darle una ojeada al proyecto Fed Token ay Dios mío primero de octubre cada vez que yo diga primero de octubre recuerden qué va a pasar el primero de octubre anciana tengo COVID oh Mario loco te habías puesto la inyección una familia un tipo loco murió por COVID y estaba vacunado y él dijo y en la tumba le pusieron murió por COVID aunque tenía la aunque tenía la vacuna cuando le dio el COVID como los hospitales estaban llenos no lo pudieron ni atender por eso murió y en la tumba le pusieron así vacúnate él estaba vacunado pero murió por lo que no se habían vacunado así le pusieron porque es que eso afecta a todo loco esa es la vaina no 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 yo lo estoy diciendo mal no no es otra historia hubo otro que tenía un problema que no tenía que ver con COVID y no lo pudieron atender en el hospital porque había un poco gente abarrotada por el COVID porque no se había vacunado aquí en los Estados Unidos sí loco la cosa está está jodona la cosa no se descuiden señores porque esta vacuna no le va a dar COVID te puede dar COVID igual te puede dar COVID pero los números están ahí de que la vacuna ha ayudado vacúnense señores y si no se van a vacunar bien no se vacunen pero yo le digo que se vacunen viene mi esposa lo más lindo que hay mira los culitos vienen ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿ya llegó? no pero estoy en vivo ahora mami ven canito ¿la gente puede quedar con Gabriel en cinco minutos? ¿no? pero mami ¿tabes un clóset? para verlo sí oye pero ya no es lo máximo mami ya yo te grabo un video y me voy la vacuna me ha jodido vivo tío todos los efectos secundarios me han dado no mami yo no lo voy a ver ahora a ver llévate a cabo yo sé que tú te emocionas yo tengo gente a la gente yo tengo 1300 personas que hay que respetar a la gente Nico dile 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 hola 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 dile hola a la gente hola él se ve él mismo cógelo mi amor háblale dile bueno vengo ahora no 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 toma 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 ven para terminar marciano la cuenta que en vez de tú eres solo sigue a chiva oh my god no había visto no había señores mira yo eh 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 gente que hace prevenido y si haces un historico es mejor hacer reservaciones y llegar a hacer hacer pick up si vas a la tienda sin eso no verás es mejor hacer reservaciones y llegar a hacer pick up si vas a la tienda sin eso no verás iphone ese día tú yo soy un hombre que ayudo siempre ayudando el diablo señores coinbase vamos a ver coinbase sigue una sola cuenta no mames no mames señores eh ya hice un video de esto pero coinbase el gigante coinbase coinbase necesitaba hacerlo señores aparte el gigante coinbase de 3.3 millones de dólares yo me siento bien loco oh my god yo me siento bien loco wow así mismo como como me iba a sentir si 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 yo te estoy recibiendo suficiente video espérate para mantener el live stream se está cortando espérate señores el gigante coinbase solo sigue una cuenta en el mundo entero oh my god oh my god yo creo que ustedes recuerdan que hace unos días salió una noticia de que hubo una cuenta que compró no sé cuánto check coin yo creo que fue coinbase tú sabes lo que es o sea coinbase solo sigue una cuenta coinbase tiene 3.3 millones de seguidores y cuando tú vas a ver déjame ver a quién sigue una sola cuenta wow a chiva no mames o o sea piensen en eso y chiva solo sigue una cuenta chiva solo sigue a rayochi o sea chiva son más mamones todavía chiva no le da follow back a coinbase son más mamones todavía ey ey qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando yo no sé pero yo estoy yo no sé pero yo estoy muy contento yo no sé pero estoy muy contento qué dice aquí ok no eso no tiene nada que ver ay dios mío así se la dejo así se las dejo en vivo que ustedes piensan de eso que ustedes piensan de eso se está acordando qué opina la nueva moneda que sacará coinari se está cortando internet de tesla qué pasó con mi internet vengo ahora qué pasó marciano deberías ver meta hero espérate yo me siento bien aquí estoy subiendo algo déjame ver anda yo estoy subiendo algo wow cuánto aquí hice algo mal pero tú no puedes perdón estaba estoy subiendo algo no sé por qué bien bien mi libertad no la quiero oh chiva 0.8 chiva inu trending chiva inu trending en coin market cap baby chiva 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 inu trending en coin market cap number one baby oh y un 9.7% más oh qué lindo qué bello qué bello qué belleza qué belleza esto es una belleza tío 3.500 3.500 si cuánto tengo que invertir en ethereum para ver ganancias a corto plazo unos 10.000 sí porque es que se mide por porcentaje por ejemplo chiva ha crecido un 9% ahora ahora creció un 9% por la noticia chiva dónde está ya último llamado último llamado chiva chiva ha crecido un 9.6% entonces los 1.500 voy a metirlos otro día por 0.9 son 135 dólares no tanto no yo tengo unos días con ese dinero porque ha estado lento chiva estaba ahí pegada pero yo estoy buscando a largo plazo un 12% mira ahí el diablo sí eso depende el diablo mira en dónde está chiva el diablo y su hermano binance coinbase hubo binance getaway coin coinbase exchange binance diablo el hueso todas partes señores el check coin número 1 ya se lo podemos dar el premio hasta un senador dijo que compró chiva no jodas espérate ¿quién? twitter 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 un senador ay dios mío chiva y trending marico yo la gente va a decir no marciano marciano tiene un contacto con con el creador de chiva la gente va a decir eso porque yo acabo de hacer un video que compré más chiva yo acabando de hacer un video tú estás subiendo algo Gabriel estás haciendo algo no no nada yo estaba la pasión de la mira yo comprando chiva en weevall ¿cómo comprar chiva en a ver ¿de dónde está el video? saqué todo mi chiva de hobby wow yo hice un video ahora de que comprando más chiva ¿dónde está? nobody parís negro comprando chiva experimento compré míralo ahí hace un mes loco compré 334 millones más señores marciano es muy duro dejen su like a ese video hace un mes había hace un mes hace un mes me hace un mes que compré agua ey ahí viene y cuando se mete el fomo hace exactamente un mes que compré más chiva exactamente un mes chiva inu chiva army chiva strong baby y di que que chiva es una estafa no mames no pero di que ya en esta vuelta es es la vuelta el lamborghini dubai méxico perú nos vamos de aquí eso está explotando papi la gente hasta un senador sabe cuál es la verdadera chiva in the crypto down the set of new members joining the shiva army charron bray oh un senador oh cyber security no pero él es un candidato a senador espérate candidato a senador se siguen uniendo ya no ya no hay que votar por ese por ese hay que votar shannon espérate shannon bright para que sienta el poder de del army y justamente ayer dije yo no yo no creo que chiva ay dios mío un gran poder conlleva una gran responsabilidad señores yo no sé nada yo no sabía nada oye yo no tengo intel adentro el mercado en rojo y chiva para arriba oye el mercado en rojo y chiva para arriba chiva chiva coin baby el mercado está en rojo manito hace exactamente un mes que compró más chiva papá ay está creciendo un 14% marciano el senador tiene otro tweet de chiva otro tweet de chiva vamos a ver todo señor ustedes quieren que chiva crezca todo lo que digan chiva like retweak like retweak like retweak para arriba que vamos imagínate perdón otro tweet el inscrito de no necesitamos gente ay si mira la que hay just crey may freden estien droppin en de holder de fosa oh wow hizo un ay 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 chiva trending en coin market cap no no es algo no 16% gabriel si se va como un cero chiva se va como un cerito señores lo tengo que dejar yo sé que ustedes quieren conocer que de aquí lo noto en los super chat que han mandado pero hay que seguir trabajando si pongo a subir el video se va para el live si pongo a mandar el video a dani se para el live lo que entiendo que tiene chiva que no tenga otro escrito lo que no entiendo es que tiene chiva que no tengan otra escrito más desarrollada la comunidad brother la comunidad eso es tu respuesta chiva más caro en coin base es normal cómprala si está más caro en coin base si está más caro en coin base cómprala en binance mándala para coin base y véndela en coin base marciano revise el precio de crypto versus coin base es que en coin base jave no 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 me asuste cualquiera cambia todo mi bitcoin pachiva tú te imaginas Lo hacemos aquí Déjame ver Aquí no me sale todavía Todo mi Bitcoin que tengo aquí No me sale No tradable In your region 10 Se comió un cero Ay Se comió un cero en Coinbase What the heck Ah Wow Ay Dios mío Se comió un cero En Coinbase Oh Para la luna Para la luna ¿Cuántos chivas se van a ocupar para comprar un iPhone En el 2025? Uf Fomo time A muchos los entiendo Se quedarán enganchados desde aquella vez Ahora otros serán enganchados Good luck Bueno baby Bueno Experto en tech, celulares, desbloqueos y criptomonedas Eh Era Fomo cuando Bitcoin Era Fomo Cuando Bitcoin Cuando Bitcoin Llegó a 20.000 K Saludos Yo tengo para responder señores Para tú mandame un tweet a mí Tú tienes que ver Porque yo tengo siempre para responder Era Fomo time Claro Claro Yo lo recuerdo como ayer Fomo papá Cuando Bitcoin llegó a 20.000 Era Fomo también Ay 22.000 Y mira Yo me quedé esperando Dí que déjame yo esperar Que pase el Fomo Déjame yo esperar Que pase el Fomo De Bitcoin No, no lo voy a comprar en 20 Espérate No lo he visto en 20 Mira Ni Ni Mira Se me hago al noso Ustedes creen que yo le hablo Ustedes creen que yo hablo mentira Yo no hablo mentira Se me hago al noso De recordar eso Yo lo vendí Lo había comprado en 9 Tenía como 3 Bitcoin Y lo vendí Y se metió a 16 No, no, no Yo lo vendí en 16 Verá 17, 18 Busquen mi video Busquen mi video Por ahí está Se metió en 20 Y yo dije Aquí está el Fomo Y su madre Fomo No voy a entrar No voy a entrar Y yo Yo me recuerdo Se me hago en los ojos Yo me recuerdo Se me hago en los ojos No voy a entrar No, pero no entren No entren No entren No, no entren Usted haga lo que usted quiera Pero La vida es real La vida es real Papá Lo que pasa es que Si tú entras Tú no puedes esperar Y que no Ya me voy a hacer rico Perdón Perdón Shiba is trending Fomo a mil El tweet de Elon Musk Se va a la luna Que te crean los pendejos Bien Cuando pasen estas cosas Hay que aprovechar Y sacar dinero Para recuperar algo Cuando inviertes en dólares Y cuando ganaste hasta ahora En dólares ¿Cuánto invertiste en dólares Y cuánto inviertes ahora En dólares? Brother, no sé Brother, yo no ando atento a eso Ojalá alguien me explique El sentido de Shiba Real No entiendo ¿Cómo te digo? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo se lo explico yo? Dani, ya te lo mandé Loco Editame ese de una vez Please No, no, no Si tú no lo entiendes No, no, no Los auditorías también son Otra capa de humo Cuidado con los tokens Que dicen que están auditados Scan, scan, scan Auditoría pirata A Marciano Le pagan por Shiba No caigan en la trampa Pero ¿Quién me paga? ¿Quién me paga por Shiba? ¿Quién? Pero ¿Quién me paga a mí por Shiba? Le muestro mi cartera Yo, yo le muestro mi cartera Yo le muestro mi cartera Si ustedes quieren Si ustedes quieren Los que piensen que a mí me pagan Vamos a poner Mil dólares a cazar Vamos a pon Demándenme o algo Y yo le muestro toda mi cartera Miren aquí Miren aquí mi cartera Lo mismo que compré A ver Mira ¿Quién me paga a mí por Shiba? En celebración de fiestas patrias Que es como el 4 de julio No se lo jodió Juan Noten nosotros Déjame ver donde yo tengo en Shiba Encripto.com ¿Ustedes recuerdan la Shiba que saqué? De... Ay Qué belleza Qué belleza Señores Señores Mira La Shiba que yo saqué De... De Hobbit Que fueron las que compré a mil dólares Mírala ahí A mí no me pagan Ahí están mis 665 Shiba 665 millones De Shiba Ahí están Esas son las mismas Si a mí me pagaran en Shiba Yo tuviera más Pero El que quiera El que quiera Vamos Vamos a Vengan para acá Vamos a hacer una vaina Y tú me dices a mí ¿Quién me paga? Denle like al video señores Última noticia Coño pero es que no sé Si hacer la noticia de AMC Te la hago rápido y ya Gran noticia también Mira Y los 334 millones que compré De Shiba Aquí en este video Esto Están en Binance Yo le puedo mostrar A ver Diablo loco Porque yo Es que conmigo no pueden atacarme Si no me van a decir Cómo me pagan a mí ¿Cuánto dicen en el video Que compré? ¿Cuánto dicen en el video Que compré? 334 millones de Shiba ¿Verdad? ¿Y qué número Usted ve aquí? Díganme ¿Qué número Ustedes ven ahí? ¿Qué número Yo no tengo nada que esconderle? Yo no tengo nada que esconderle Y si me pagan Se lo voy a decir Lo vamos a celebrar Si Shiba me pagan Si Shiba me paga Si Shiba me pagara Yo se lo dijera aquí Y lo celebramos también Eh Shiba me paga Uy Conseguí un contrato Con Shiba Yo le estoy diciendo Que estoy consiguiendo Le algo con Binance Pero no me van a pagar Lo único Que le van a dar 5 dólares En Binance Si usa mi enlace Le estoy consiguiendo Cosas a ustedes Mejor dicho Pero Binance No es como que me va a pagar Vamos con la última noticia del día Gran noticia Gran noticia Muy buenos días Amigos y suscriptores Del canal De finanzas Esta es una noticia real Es una noticia Grande Y es una noticia Que no ha movido el mercado El mercado está en verde Pero es un rumor Recuerden Compra en el rumor Vende en la noticia No, no, no Esta es una noticia Esta es una noticia Pero todavía No ha llegado ese día Damas y caballeros Recuerdan que hace unos días Le hablamos de que AMC iba a aceptar Bitcoin Hoy nos llevamos La bella sorpresa De que no será Bitcoin solamente Y esto Es más grande De lo que De lo que la noticia Lo está poniendo Porque Ya vemos Que Un negocio No es solamente Bitcoin Que va a aceptar Bitcoin Muy bien Por Bitcoin Un aplauso Bien Pero vemos que AMC va a aceptar Lo dijo el CEO Esto lo confirmé Y esperé Y esperé Para ver si era falso Esto es real Real de la realidad AMC va a aceptar Ethereum Bitcoin Cash Y Litecoin Junto con Bitcoin O sea Van a aceptar Cuatro criptomonedas No una Como en El Salvador Ah ya se puede pagar Con Bitcoin No Se está abriendo Esto es una gran noticia No tanto para Bitcoin Porque ya lo de Bitcoin Sabíamos Es para los Altcoin Que son más eficientes Que Bitcoin Bitcoin Una transacción de Bitcoin Es muy lenta Se gata mucho dinero Pero pagar Poder pagar Con Litecoin Que es más rápido Poder pagar Con Ethereum Tú no tienes que cambiar Tu Ethereum Para Bitcoin Para poder comprar Un ticket de cine Tú lo puedes hacer Con tu mismo Ethereum Y ese video viene Pagando el cine Con Ethereum Shares of AMC Subieron por reporte De que Pa 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 El CEO Hizo el anuncio oficial En Twitter Este miércoles Entusiasta de la criptomoneda Probablemente sepan Que AMC Ha anunciado Que aceptaremos Bitcoin Para los pagos De boletos Y concepciones En línea Ojo punto aquí En línea Para finales del 2021 Puedo confirmar Hoy Que cuando Lo hagamos También esperamos Que aceptemos De manera similar Ethereum Litecoin Y Bitcoin Cash Dinero en efectivo Ahí es la traducción Que hay un problema Pero es Bitcoin Cash Que él se refiere No me lo creen Lo ponemos en inglés Otra vez Vamos a aceptar Bitcoin Cash Grande Grande Esa noticia De que llegue Claro Están impulsando Las compras En línea Pero Es un avance Para las criptomonedas Y para los Altcoins En general De que La empresa Ya más grande En la En el cine En los Estados Unidos Allá la más grande Va a aceptar Compras En esta Criptomoneda Y vamos a ver Cómo ha subido AMC Stock Ha subido hoy Por eso Se están montando En el tren Señores Mira Mira cómo ha subido Hoy Un 2% Y que ha estado Bajito en estos días Mira Y ha estado Recuperando Aunque no ha subido Su máximo histórico De la semana 52 dólares Pero sí ha subido Un poquito Y es una buena noticia El mercado No lo ha sentido Todavía El mercado Ahora mismo Está enfocado En 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 Chivas Realmente Pero No quería dejar Que esta noticia Pase desapercibida El mercado Vamos a poder En un futuro Comprar Nuestro ticket Para ir al cine Yo soy fanático Del cine Y siempre Cada vez que lo compro Lo voy a comprar Con criptomonedas Porque eso Es El Future Baby Esto ha sido todo Por este video Si el video le gustó Como siempre Un manito arriba Miren el precio De la moneda Aquí como tan Para que tengan una idea De Como tan Para que digan Coño Cuando Marciano Hizo ese video El Ethereum Estaba entre 1560 Cuando Cuando los niños Digan Wow Ya Que Que mundo Vivíamos Hace 10 años Atrás Cuando era noticia De que un cine Se podía pagar Con bitcoin Oigan Guarden eso Piensen a futuro Señores Ya señores Me duele la boca Me duele los labios Me duele todo Gracias por estar aquí Ya me voy Por favor Apoya a Chiva Y a Baby No confío En ningún Baby Ni en ningún Baby Ni en ningún Nombre raro Ya les dije Están avisados Diablo Y se está muy bien No Ahora que Mira Es tanto Que el mercado Está bajando Y por los chivas Que yo tengo En Binance Dice que estoy ganando 600 dólares Hoy Y el mercado Está bajando Uepa Solo sigue una cuenta La de Chiva Dragonary TV ¿Sabes algo bro? Maverick Toda la semana Saca videos Señalándote como estafador Tienes que defenderte No quiero perder tiempo Con ese tipo Loco En verdad No quiero perder tiempo Con ese tipo No pierdan su tiempo Viendo a esa rata Que ni muestra la cara Cuando él muestre su cara Yo le voy a hacer caso Cuando él muestre No ¿Cómo ustedes confían? Una pregunta seria ¿Cómo ustedes van a gastar su tiempo Viendo a un tipo Que no muestra su cara? ¿Cómo tú sabes Si te está hablando la verdad? Un tipo Que no tiene los huevos De mostrar su cara Es lo principal Cuando tú ve a alguien Si no te está mostrando su cara Desconfía En lo que él te está vendiendo En lo que él te quiere decir Es un consejo Básico ¿Ok? Y lo voy a seguir ignorando Porque no vale la pena No vale la pena Yo me puedo defender De mil maneras Pero no vale la pena Créanme Hablamos ahora Ya ustedes saben Nos vemos en un ratito Vamos a darle Vamos al mambo Vamos a trabajar Tengo que trabajar Hablamos ahora Marciano Finanzas Cierra sección No vale la pena No vale la pena Vamos a trabajar